Y en el día de hoy tenemos que hablar de la trompada que se dio con... Vamos a empezar así. ¿Es verdad que tú jugabas poco en la capital porque te dejaron de pagar? Sí, es lo que yo pasé aquí en la capital. ¿Qué pasaste en la capital, Marlon? Sin temor a equivocarme. Creo que he sido el jugador de mi tamaño más rápido en la historia de este país. ¿Marlon Martínez se cree un miembro del pabellón de la fama en el deporte dominicano? Yo creo que los números sí están ahí. Sí. Pero lo cierto para mí es el deporte más popular por encima del béisbol. Explica eso, Marlon. ¿Cómo va a ser? Fácil. Explica eso, Marlon. Ah, pero yo te lo voy a decir. ¿Cómo que fácil? Eso va a traer un lío aquí. No, pero espérate. Debiste de ser, me imagino yo, en Santiago, o el mejor pagado, uno de los mejores pagados. Sí, yo era el mejor pagado en esa área. Pero lo que pasa es que me imagino que en ese momento entraban 20 pesos y salían 20 pesos. Sí, salían 25 veces. En baloncesto, Marlon Martínez, torneo que enfrentaba a Jack Michael Martínez, torneo que le ganaba a Jack Michael. En realidad yo salí airoso de todos los encuentros que jugué contra Jack Michael. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a otro episodio, otra entrega más de Abriendo el Podcast. Podcast número uno de deportes en la República Dominicana y un poquito más allá. Agradeciéndole a ustedes por la sintonía, como de costumbre, por comentar positivo, negativo, como sea, pero comenten, reaccionen y sugieran a quién ustedes quieren ver en esta mesa. Por cierto, el que está hoy sentado ahí, que ustedes lo vieron ya en la portada, lo han sugerido bastante, porque el que se involucró en el mundo del baloncesto hace 20 años conoce de esta figura. Muchos años parte de la Selección Nacional de la República Dominicana, muchos años campeón en Santiago. Hablo de Santiago porque el Sameji fue uno de los clubes más famosos donde ganó. Ganó aquí en Naco, MVP de la final del 2006, ganó Mocavo en un recorrido completo. Además de que Marlon Martínez es una figura clave del baloncesto en su pueblo, en Puerto Plata, en el Cibao, porque ahora reside en Santiago y en el país, en República Dominicana. Con nosotros en el día de hoy, después de mucha petición de la gente, Marlon Martínez. ¡Epa! Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Bian. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Está de más decirle que soy un asiduo visitante a su página, a lo que ustedes hacen, al POSCA. Y para mí es más que un placer estar por aquí con ustedes. Oye, Marlon, tiene una historia bárbara en el baloncesto dominicano. Sí. Del año 2010, perdón, 2000 al año 2010, Marlon acciona con la selección, es campeón, no sé cuántas veces en el país, en tantos torneos. Aquí en la capital, ganan en el 2006 con Naco, MVP de la serie final, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Y Marlon tiene una carrera que le permitió ir a diferentes puntos de manera internacional. Y para mí, un miembro del Pobellón de la Fama en el deporte dominicano. Tiene un tapón de herdeaños también, muchísima gente en el medio. Pero Marlon eventualmente va a llegar al Pobellón de la Fama. Y en el día de hoy tenemos que hablar de la trompada que se dio con un... No, pero así no. No, pero ya va a empezar así. ¿Cómo? No, va a empezar así. Yo llego de Santiago, cogiendo muchísimas luchas y vamos a empezar así. Es verdad que Marlon se desplazó de Santiago, hay que agradecerle eso. Está bien, acusame. ¿Hubo trompada? No, 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 no. ¿No hubo trompada? No, no, un empujoncito, no di miedo. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Pero no una vez? No, varias veces. Ok. Él le dijo una vez que fue, me dio una salsa, una vez al doctor, le parece que le dijo. Ajá. Sí, pero eso no pasó nunca. ¿Pero cómo que él le dijo? ¿Qué le dijo a quién? Al doctor, una entrevista y... ¿Al doctor Nastra? Al doctor Nastra le dijo que no, que le di una salsa, que sé yo qué, pero no, eso no pasó. Ah, pero ya tú estás diciendo quién fue entonces, con quién te fuiste al tacto. Sí, porque es verdad. Es que Marlon tuvo un par de... Sí, a mí me gustaba algo. Con Manuel Guzmán. También con Manuel Guzmán. Con Jamalco, Jamalco tuvo lo suyo, saludos para Jamalco, hay que siempre ver todo el contenido y si no se lo manda. Lo que pasa es que el tema tuyo de Jamalco se popularizó porque fue en Selección Nacional. Fue en la Selección, no, y fue también una situación que Boyón, al cual le mando un saludo a mi hermano, mi amigo Boyón, que Boyón nos jaló a los dos de la grada, vengan ustedes, quítense en la tira, que vengan... ¿Cómo la vaina? Sí, estábamos en la grada, se da una situación en las gradas. ¿El dirigente del equipo? Del equipo, entonces imagínate, el dirigente del equipo de la Selección, que llama a dos jugadores... Venga, ustedes me tienen cansado. A sus dos pivots. Tienen una sombrita. Tienen una sombrita, y entonces por eso, por la jocosidad del momento fue que se... Pero no, no pasó de ahí, y Jamalco y yo somos panas ya. Y Boyón hizo... Un ring, delen, arranquen ahí. Nos dimos pan de empujones, porque Jamalco no sabe pelear, eso es lo que la gente no sabe. Jamalco no sabe pelear, es un tipo que no tiene habilidades. Entonces, se me un empujo... No, no, no. ¿Pero cómo que no sabe pelear? No, no sabe pelear, llévate de mí. Pero espérate, porque vamos... Si hay una voz utilizada, para decirte que él no sabe pelear soy yo. Ok, pero vamos a poner algo claro. Qué cosa. Marlon se ha caracterizado por ser un tipo muy franco. Sí, te gustan esos chicos. Y muy frontal. Y Marlon acaba de decir que ya el Jamalco y él son panas. Eso es mentira, Marlon. Bueno, panas no, sino que yo no llevo nada contra Jamalco. Ok. Y no creo tampoco que él lleve algo contra él. Pero ustedes no hablan. No. ¿Y no tienen ningún tipo de contacto? No, no, no. Tenemos, bueno, que está en Venezuela. Sí, pero tú hablas con... Yo hablo con un amigo mío que está en Alemania y que está en Viena. Ustedes no tienen contacto. No tenemos contacto, pero como te dije, no hay nada. Si yo lo veo a él, yo darle un abrazo, darle la mano, me daría... Lo que pasa es que Marlon ha subsanado ciertas cosas. Pero quizás también te voy a decir una cosa. Mucho se alimentó la gente en el tema de baloncesto. Olvidémonos del pleito que Boylan lo llama y vamos a tirarlo. En baloncesto, Marlon Martínez, torneo que enfrentaba a Michael Martínez, torneo que le ganaba a Michael. Sí, porque la gente me apunta a ese montete, como dicen en el árbol popular, de que Marlon es el que peleó con Michael. Pero no, yo fui el que le gané todos los torneos que enfrenté con Michael. ¿Cuál torneo le ganaste tú a Michael o Marlon? Una final, 2004, que fue muy emblemática. Nos fuimos a tres tiempos extra. Él estaba con Polo Nuevo, yo estaba con San México, obviamente. ¿En Santiago? En Santiago, ese día metí yo 35 puntos. Fui obviamente más valioso de esa final. Le gané en Moca dos veces, séptimo juego, los dos. Después aquí en la capital, las veces que nos enfrentábamos aquí en Santo Domingo, yo salí airoso en todos los partidos. O sea, y tengo esa historia. La gente obviamente se va a la jocosidad y se va a que lo gope, que trompón, que eso. Pero en realidad yo salí airoso de todos los encuentros que jugué contra Michael. A mí me dice una historia, una persona muy cercana a ti, que la primera vez que tú fuiste a reforzar a Moca, en tu casa había una situación económica. Sí, que la hay todavía. No, ya no, Marlon. Ya Marlon Martínez. No, estamos bien, estamos bien. Oye, cómo lo voy a agarrar ahora. Marlon Orasmín. Ahora sí, ese es mi segundo nombre. ¿No te gusta que te digan? No, me da igual, me da igual. Marlon Orasmín Martínez. Tenía un tema económico, ya Marlon, jovencito, lo llamaron de Moca. Y cuando Marlon llegó, ¿a quién se iba a enfrentar? A Jack Michael en la final. ¿Y tú estabas chivo? Chivo. Bueno, porque el tipo tenía presencia. Porque en esa época Marlon estaba flaco. ¿Qué año fue eso? Porque eso fue en el 2001. Lo que pasa es un tema que Jack Michael cuando subió, no sé si tú te acuerdas, llegó como el sobrino de esos teyeros primero. Claro, claro. Y llegó un tipo imponente. Oye, si de 2001 estamos hablando de que venían o iban para el Mundial de Saitama. Sí, pero yo no fui a ese Mundial. Yo no estaba haciendo eso. ¿Cómo digo Jack Michael? Que ya venía con esa historia. Aparte, ya venía con una proyección de Estados Unidos también. Y Jack Michael era un tipo imponente. No te lo voy a negar. Otra cosa que le agregaré aquí, aclarar. Y es que hay una gente que dice, no, porque Marlon es mejor que Jack Michael, que peor. No, Jack Michael, o sea, si tú comparas las habilidades que él tenía como jugador, no se pueden comparar ni remotamente con la mía, obviamente. Jack Michael era un jugador que tenía unas condiciones excepcionales. Un tipo con 6-7. O sea, tú admites que Jack Michael tiene más condiciones que tú como jugador. No, no, sí, pero por la milla. Pero mil veces más. Condiciones de jugador. Sí, claro. Y lo demostró en diferentes escenarios también. Que está de más, que yo lo digo aquí, que Jack Michael era un tipo que tenía 6-7. Un tipo que fue líder de rebote en más de siete, ocho ligas. Ligas importantes, ¿entiendes? El marco fue líder de rebote en Venezuela, infinidad de veces. Me parece que en Francia, cuando estuvo también, se llevó. Oye, en Centrovaque, Centrovaque, o sea, siempre olímpicos. El marco tenía unas condiciones excepcionales. Pero yo, por mi lado, tenía una condición que era mucho más rápido que él. Entonces, aquí yo me aprovechaba de eso porque eso fue un poco desorganizado en los torneos del interior y eso. Y yo tenía esa ventaja sobre él, que yo era más explosivo que él. El marco era un tipo más de sistema. Por eso que tú veas que en la selección él lucía mucho mejor que yo en la selección, porque era un tipo sistemático. Pero cuando se llamaba el correteo, en esos torneos que uno... No, esos pueblos. No, entonces ahí lo agarraba yo. Oye, Marlon tiene un amaguito, porque Marlon era rápido de frente. Yo creo que fui, sin temor a equivocarme y sin alardear mucho. Creo que he sido el jugador de mi tamaño más rápido en la historia de este país. Yo creo que sí, porque a Mauri era rápido también. Sí, pero a Mauri jugaba de frente. Montra, Mauri. Pero te digo, tú tienes 6'8", Marlon. 6'8", sí. A Mauri tiene 6'8", 6'9". 6'9", tiene 6'9". Y a Mauri era rápido. Hablamos de Filión. A Mauri Filión, que no mucha gente la destaca. Y era que a Mauri, cuando tenía un jugador grande, le ponía de frente y le hacía un lío. Y tenía un machito que él, le jugaba de espalda, pero de una manera magistral. Es uno de los jugadores con más condiciones que tú has visto. Sin duda. No, que he visto yo no, que he visto en la República Americana. Sin temor a equivocarme. A Mauri Filión. Para el que no vio a Marlon, hay una generación que no vio a Marlon. Marlon se retiró en el 13. En el 13. El dominio de Marlon vino del 2000 al 2010. Donde vinieron sus campeonatos con San México y ganó 5. Yo fui dueño de esa época. Sí. El dueño de esa época. Marlon era, en algún momento, del patio, el mejor jugador alto. Porque ya Michael jugaba afuera. No, pero espérate. No, 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 no. Ahí vamos a tener que hacer otro aclarándum con eso. Vale, el aclarándum, dime. No, no, mira, yo reforceé. No, 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 porque me gusta así. Vine a aclarar otra cosita. Me gusta así. Aprende tú. Jugaste en España. No, no, yo jugué en España en el 99, en el 99 de 2000. Sí. Yo jugué 12 años consecutivos en Colombia. Sí. Con unos números excepcionales y un campeonato, obviamente, en Colombia. Yo en Medellín. Jugué toda mi vida en Medellín. Bueno, jugué en Medellín. ¿En Medellín? Sí, en Medellín. ¿Cómo estaba? 11 años en Medellín. ¿Cómo se puede imaginar? ¿Y soltero? Soltero en Medellín, imagínate. ¿Cómo estaba? Bien, Medellín, bien. Jugué, jugué, jugué en Uruguay. ¿Ay, uno sabe que Medellín se va a baquebol? Tres años. ¿Puérbamos un torneo para jugar baquebol? Sí, Medellín. Pero con un refuerzo. No, no, pero ahí hay prensa. Es verdad. Hay cobertura de eventos. Ricardo, para seguirte, jugué en Uruguay, cuatro temporadas. Jugué en Argentina, dos temporadas. Jugué en Panamá, una temporada. Jugué en México, cuatro temporadas. Jugué en Venezuela, ¿cuántas temporadas? ¿Uruguay? En Uruguay jugué cuatro temporadas también. Pero tú tuviste mucha presencia aquí en el país. No, todo. Yo siempre jugaba, duraba cinco o seis meses aquí y los otros cinco o seis meses fuera de... O sea, yo jugué en prácticamente todos los países de Sudamérica que se jugaban en ese momento, porque ahora se han añadido algunos. ¿Y enfrentabas a algunos dominicanos en esas ligas? Sí, sí. Yamaico, por ejemplo, era uno que yo, Yamaico, le había enfrentado en Chile, en Venezuela, en México. Todas las ligas que Yamaico jugué, yo jugué. ¿Y también...? Sí. ¿También sacaban chispa ya? Sí, sí, sí. Sí. Ah, pero espérate. Espérate, espérate. No, porque iba como... El que le daba refuerzo y yo también. O sea, obviamente los refuerzos se enfrentaban. Pero hay algo, Marlon. Hay gente en la vida con la que tú no tienes clic y sacan chispa. Tú tienes tu temperamento más fuerte cuando era jugador y Yamaico es un tipo maduro. Sí, sí, sí. Yama tranquilo, con nietos. Sí, nietos. Dos nietos. Eso te sosiega. Pero yo no quiero imaginarme, yo lo veía, pues yo no quiero imaginarme al Marlon con 23, 24 años. Porque también al que rivaliza con él me lo quieren tirar por el piso, pero hay que ver lo que era Marlon en esa época. ¿Tú admites, Marlon, que tú tenías un... Fogoso y un temperamento fogoso, un tipo que... Prendía rápido. Prendía rápido, sí. Entonces, el baloncesto no iba acorde con esa situación mía. Porque el baloncesto es un deporte de mucho contacto. De repente aquí también se usa y también fuera de país se usa cuando tú estás jugando bien. Y meten un tipo de la banca que te dé un trompón, que te empuje y eso. Y yo obviamente reaccionaba a eso, siempre. ¿Tú no sabías manejar esas temas? No, no, no. Yo no dije, ah, que me dio, pero que no. O sea, Marlon, tú reconoces que la... O sea, le hiciste el aclarando de que tú fuiste tantas ligas fuera del país. Sí. Porque Ricardo te iba a decir que ella... El patio y vaina. Ajá. Yo empecé con eso. ¿No le gustó el patio? No, no, no. Cero patio. No le gustó el patio. Pero que tú, Marlon, fuiste un tipo incidente. Bueno, yo jugué, Ricardo, yo jugué la mitad de mi carrera fuera de República Mexicana. Estamos de acuerdo. Y la mitad aquí. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, cuando se habla de Marlon Martínez, la gente de San México que te ama, se recuerda a Marlon en San México. Eso no quiere decir que tú no jugaste fuera. Sí, sí, sí. No, pero está bien, él aclaró, yo no sabía que él había jugado en tantos sitios. Lo que pasa es que eso como que no se le da mucho reconocimiento. Exactamente. No, y también las redes sociales. Déjame ablandarlo. Tú te metes a Guachupita ahora y metes dos puntos y lo saben en China a los dos minutos. Antes no. Antes, mira, yo gané un torneo en Chile, por ejemplo, que me llevaron a los dos últimos juegos en Chile. Estaba pidiendo la serie el equipo mío 3 a 2 y yo gané los dos últimos juegos. Y fue una cosa impresionante. Yo metí 37 puntos que tuvimos juegos y ganamos campeones. Eso hubiese sido un boom en este momento a nivel de redes sociales. Pero ya no existe. Eso no existe, eso. No hay dos deportes. No, es verdad que ahora ya tú sabes que Eloy está por aquí y que Flavio está por allí y que Flavio lo metió tanto con el video. Porque verdad, tú te ibas antes y jugabas en la Lep Oro, jugabas en Venezuela y la gente no se enteraba. No, no se enteraba de eso. ¿Se enteraban poco? Muy poco. Es verdad, Marlon, que tú una vez estabas en las Romanas reforzando y de tu barriada del Batey 3, de donde salió Marlon, de orgullo, de ahí salió el apodo del rey. Pagaron una avioneta para que tú fueras a jugar porque no te iba a dar tiempo a llegar luego. No, eso fue aquí, en la capital. Yo recuerdo que estaba con Villa Duarte y en Puerto Plata era el quinto partido de la semifinal. Y entonces la carta de descargo de aquí no había salido todavía y me la entregaron como a las 5 de la tarde. Y un empresario, Hugo González, para descanse. ¿De Puerto Plata? De Puerto Plata. Me dijo, Marlon, ve a Herrera. Yo no me quedaba en el Hotel de Piedra, no sé si te acuerdas. Sí, claro, el Hotel de Herrera. Que hay un hotel ahora y hicieron un hotel chulísimo. Los almorzaron. Y me dijo, vete huyendo para Herrera ahora mismo. Yo cogí un taxi, fui a Herrera y cogí una avioneta. La avioneta tenía escala, con escala en la terrena. Y después para Puerto Plata. Y después para Puerto Plata. Y llegué racón, racón. ¿Y de qué año fue eso, Marlon? Eso fue como en el 2006, 2007. Tú sabes que en esa época no había redes y da gente el bochincheo. Y va a llegar, y va a llegar. Está el camino en la avioneta. Le pusieron un helicóptero. ¿Y ese año ganó el Batey? Sí, ganamos. ¿Cuántos campeones tú ganaste con el Batey? Eh, cinco me parece. Cuatro o cinco. En Puerto Plata. En Puerto Plata ha dado buenos baloncetistas, ¿eh? Claro. Sí, han dado 2 NBA. Uno de los mejores. Yo creo que si tú sacas un... Lo que pasa es que Al es NBA, pero Al no hizo vida. Sí, fue su vida allá, claro que sí. En Puerto Plata. No te voy a decir que vivió y que tú te lo tomabas. Vacaciones. Y su familia materna, obviamente, todo desde allá. Cris, Cris Duarte. Cris, sí. Cris Duarte. Nacido y criado en Puerto Plata. Nacido y criado allá. Y en selección, Marlon Pollito. Sí. Mira, Lopo Lanco, que se ha destacado también. Sí, Lopo Lanco, muy bueno. Yo como que a Pollito y a Pollito, como que nunca lo he visto juntos. ¿Cómo? A ti a Pollito. No, a lo que pasa es que a Pollito y yo tenemos personalidades como muy diferentes. Pollito es más tranquilo. Una vez lo ponían como a... A rivalizar. No, no, no. En Puerto Plata lo ponían a rivalizar. Claro. Yo sí lo que quiero, que lo dije en la entrevista con Satosky. Yo, en una ocasión, le falté respeto a Kelvin. En unos comentarios que... A nivel de balonceto, nunca personal. Ok. Él le fue mal en un juego, no sé, en un torneo y yo hice referencia de eso. Y yo... O sea, ahora que es recapacitación, no debía hacer eso. Kelvin es un tipo que merece mi respeto. Un gran tipo, Kelvin. Un tipo bien. De trato afable. No afable. Ha sido un... Para mí uno de los mejores... Tiene que ser el top 3, Kelvin. Mejor retirador del país. De la historia. Por supuesto. De la historia de este país. Por supuesto. Top 3. Hay que traer a Pollito. Búscalo para que tú veas. Sí, hay que traer... O sea, que la gente de Puerto Plata no lo pide. Pero yo creo, Marlon, que... Puerto Plata tiene que haber un Team Pollito y un Team Marlon. Exacto. Sí, debe de haber eso. Tiene que haber. Sí, sí, sí. Claro. Y que tu juventud, esa... Ponerlo a rivalizar, incidió en Marlon Martínez. O sea, cogiste la cuerda en buen dominicano. No, no tanto eso. Si no es por la checha de las redes. Sabes que no se pone loco en las redes. Y a veces emite opiniones que no debe emitir. A veces uno... Pues yo te digo antes, antes de redes, cuando tú eras jugador, que lo ponían a rivalizar. Ah, hay un grupo, el pollito, y otro... No, lo que pasa es que llega un momento... Porque yo era dueño de baloncesto de Puerto Plata en un momento. Entonces, ¿qué pasa? El pollito viene y surge. Y el pollito va escalando. Y yo voy como en baja y el pollito va... A pesar de que tenemos la misma edad. Pero el pollito ha sido un tipo que se ha mantenido en el tiempo. ¿Juega todavía? Juega todavía. No te puedo decir que al mismo nivel, pero el tipo todavía... No, porque el pollito tiene que tener cuarenta y tantos años. Cuarenta y tantos años. ¿Ustedes tienen la misma edad? La misma edad. Bueno, yo le llevo unos meses a aquel. Yo cumplo cuarenta y cuatro en noviembre. Y él cumplió hace unos días, cumplió cuarenta y tres. Yo le tengo que llevar unos diez meses a aquel. ¿Les tocó jugar juntos con Marineros de Puerto Plata? Sí, sí, me llevamos muy bien allá. Muy bien. ¿Se llevaban bien y hablaban o se llevaban bien y sin hablar? Vamos bien y hablábamos todo bien. Esa risa de que no. No, no, no. El pollito y yo... No, lo que pasa es que el pollito... Mira, mira qué pasa con el pollito. Mira qué pasa con el pollito. Bueno, sé sincero. Lo descubrí. Lo descubrí. Lo descubrí. No, 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 no. El pollito... Y yo somos de barrios diferentes allá en Puerto Plata. Barrios que son rivales en todo lo que pasa. Barrios de Los Cocos, yo debaté. Pero nunca nos sentamos. Cuando estábamos bien, bien, que jugábamos juntos y todo, nunca nos sentamos tampoco de algún trago. No fue de que había una amistad chulísima y que se separamos. Sino que siempre hemos sido así. Cada quien por su lado. Sí, exactamente. Cada quien por su lado. Era una relación intermitente. Si nos veíamos, bien. Si no, también. Pero yo también aprovecho esta cámara, este micrófono para... Si en algún momento él entiende que yo le falté, yo le pido disculpas de corazón a aquel... Oye, pero tú es un hombre nuevo, ¿eh? No, no, no. Es un hombre nuevo. No, no, te estoy diciendo. El quien hace eso está lleno de bondad. Y está como lleno de... De paz, paz, tranquilidad. Sí. Sí. Oye, un nuevo Marlon. Yo pensaba que Marlon iba a venir de una manera diferente. ¿Más agresivo? Mucho más agresivo, pero ha sido muy sincero. Habló temprano, me mató el gallo en la funda, habló de las trompadas, ¿no? Pero también tenemos que hablar de otros líos más en el baloncesto dominicano. Además, hay que Marlon, y ahí voy a preguntarte algo de manera personal. Sí. Marlon, lo escucho hablar, lo veo, me doy cuenta que tiene una educación... Sí. ...fuera de lo común en el baloncesto dominicano. Gracias. En tu casa, tú hiciste... Tú te graduaste, hiciste tu escuela completa. O sea, yo escucho a Marlon parece un ingeniero, el ingeniero Martínez. Pero es verdad. No, en realidad, mira, yo tengo poco miedo escénico. Eso te puede decir. O sea, yo me puedo parar ante 50.000 gente y hablarte como que estoy en mi casa hablando. Yo tengo esa forma. Yo hice, sí, mi estudio básico. No. No hice en la universidad, el estudio universitario. Ahora me voy a poner en eso, ahora. ¿Qué vas a cuidar, Marlon? Estoy pensando como estudiar comunicación, algo que tenga comunicación. A mí me gusta. ¿Por qué te lo haces muy bien? Esta checha. No. La gente me ha dicho que sí, que podría dar la talla para venir con ustedes y un día de invitados. Para entrevistar al pollito. ¿Para entrevistar? Al pollito. Pero es verdad. A caving. No, pero se nota que tú, parece que te gusta la lectura. A mí me gusta, me gusta leer, me gusta ver muchos documentales, cosas, ya me nutro con ese tipo de cosas. Es un empresario ahora. Sí. Es un empresario. Está parado. Marlon, ¿está bien? Marlon. Estamos trabajando. Tuvo la virtud de que en la vida tú tienes una compañera que tiene un pensamiento estructurado. Aparte de hermosísima. No la conozco. Hermosísima, mi esposa. Le podemos hacer una foto. Bueno, él ha enamorado. No como ustedes, se ha llevado de su esposa y hoy está estable en el amor y en lo económico. Eso es así, gracias a Dios. ¿Has dicho alguna mentira, Marlon? No, no, no. Correctamente. ¿Cómo se llama su esposa? La doctora Maleni Abreu, de La Vega. Es ibaeña también. Es ibaeña, claro. ¿Y qué tiempo tiene que casarse? Ya cumplimos 13 años. ¿13 años? Sí, mucho. ¿43? Ok, antes de los 30, Marlon, entonces. Hablemos de eso. ¿Cómo antes de los 30? De los 30 más atrás. Ah, pero de básquetbol. Sí, por supuesto. Por supuesto. Marlon ha dicho que del 2000 al 2010. Se casó en el 2010. Estamos en 13 años. Ok. Del 2000 al 2010. Ah, ojo, ya no conoció al Marlon famoso. Al más famoso. No, ya no conoció al Marlon Peleón. Ya me he conocido en picada ya. Ya me he conocido ya cuando yo estaba a punto de retirarme ya, prácticamente. Margarre ya vivió tres años de eso. Ah, y tú jugabas el NB, el Puerto Plata. El NB, el Puerto Plata. Agarró un hombre nuevo, ¿no? Agarró un tipo. Bueno, en ese momento no tan nuevo, ¿no? Ella lo... Ella cogió su lucha. Ella hizo un hombre nuevo. Ella hizo un hombre nuevo. Ella formó un hombre nuevo. La has hecho muy bien. Qué bueno. Antes de eso, Marlon hizo cuartos. Iba aquí, iba aquí. Iba a Chile, ganaba dos juegos. Boom, dame esto. Iba aquí, iba aquí. Dame ese sobre. Tanto dólares. Iba al naco, al naco, le va a dar tanto. Venga pa' acá. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el baloncesto dominicano y el atleta que participa en el baloncesto? De que regularmente no está bien. Económicamente. Después del retiro. No termina bien económicamente. En el retiro. Mira, hay un tema. Hablábamos fuera de cámara de eso. Hay un tema, Bian, y es que, primeramente, la mayoría de jugadores de baloncesto, como tú acabas de decir, no tenemos la educación necesaria de formación, primero, y segundo, económica. Para tú decir que voy a borrar, vamos a dar un solo adecito. Como que la mayoría, el 90% de los jugadores de baloncesto no tenemos esa formación. Y también uno vive mucho del momento. De que, ah, me gané 120 allí, me gané 120 allí, están los panas, la checha. Y uno se deja llevar de eso, porque uno nunca piensa como que en el retiro, que esto se va a acabar. Que el baloncesto es un deporte que a los 36 años tiene que ir recogiendo ya. Y eso no pasa mucho. Y te comentaba también que, como ustedes se pueden dar cuenta, el 98%, 95% de los que abuelita de nivel de este país están en todos los Estados Unidos. Lo que pasa es que el baloncesto te da una fama y un reconocimiento a nivel social que no va acorde con lo que tú ganas. O tú puedes ser muy popular. O tú puedes ser súper mega popular. Pero no se corresponde con tu bolsillo. Con lo que tú ganas. Entonces, ¿qué pasa? Después que tú sales de ahí, que tú dices, espérate, yo soy un fulano de tal. Yo no me voy a meter en su mercado de empacador, me voy a meter allí. De cajero. De cajero, tacita. Porque tú te quedas con esa fama de que tú fuiste fulano de tal, pero no tienes el respaldo económico. O sea, que a muchos le da vergüenza. Bueno, aparte de la vergüenza, que no sé ese tema de si de vergüenza, pero obviamente hay más oportunidades en otros campos. Hay jugadores, por ejemplo, yo que visito muchos jugadores cuando viajo a Estados Unidos, que voy a su vida muy seguido. Y veo que está muy bien, trabajando, trabajo estable. Que de repente aquí no hubiesen tenido esa oportunidad, tú sabes. O sea, que consigue mejor trabajo fuera del país. Sí, sí, obviamente, sí. Aparte también, que muchas veces, eso mismo, de que a veces jugaba el tigre, que se van para allá, que progresan, y fueron fanáticos tuyos aquí. Tipo, tienen empresas, que tienen esto, y cuando tú llegas, te dan un empleo rápido. Porque siempre hay un fanático por ahí, que tú le caías bien cuando jugabas, y ya el tipo se paró, el tipo está allá, y siempre le meten la mano y te ayudas. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. O sea, no se corresponde la fama que te da el baloncesto con lo que tú realmente ganas. Sí, porque yo te voy a decir algo. Oye, nunca había hablado de eso aquí. En los 90, cuando aquí, obviamente, la pelota era un bastión, pero no había tantos peloteros. Sí. Aquí había baquebolistas, que eran tan famosos como los peloteros. Sí, sí. En los 90. Y ahora mismo, te voy a decir, Víctor Lía, ahora mismo, te veo el mismo Pancho, Mañé, están en una situación que pocos peloteros se le pueden parar a ellos, a nivel de reconocimiento en las calles. Porque los peloteros, a menos que no sea un David y un Pedro, es muy raro que tú reconozcas como, mira, fulano. A menos que tú no sepas mucho de peloteros, en el caso de ustedes, que saben mucho y conocen. Es muy raro que una gente que ve un pelotero X en un supermercado diga, mira, fulano ahí. El pelotero juega con gorra. El pelotero juega con gorra, tú lo ves de lejos, el baloncesto es un poquito más diferente. Fue. El baloncesto, le decía también, el baloncesto para mí es el deporte más popular por encima del béisbol. Explica eso, explica eso, Marlo. ¿Cómo va a ser? Fácil. Explica eso, Marlo. Ah, pero yo te lo voy a decir. ¿Cómo que fácil? Eso va a traer un lío aquí. No, pero espérate. ¿A qué jugador equivale de la NBA a Abel Pujol, por ejemplo? ¿A qué jugador equivale Pujols? De la NBA, por ejemplo. ¿De la historia del juego? Sí, o sea, Abel Pujols. ¿Qué jugador de la NBA se puede, de acuerdo al peso que tiene Pujols en la pelota? Pujols es de los mejores jugadores. Un LeBron James puede ser Pujols, fácilmente. No sé si LeBron, pero Abel Pujols puede ser tranquilamente quien. Por popular. Magic Johnson. Magic Johnson. Sin problema. Magic Olajuwon. Bueno, Abel Pujols vino aquí a retirarse hace unos años y jugó un juego en cada estadio. Yo fui al estadio Ciba cuando él fue, porque el tipo yo lo admiro, lo respeto muchísimo. Y los bleach estaban así en $150 pesos y estaban vacíos. Tú traes a Al Horfo aquí a una finada con el Varia, por ejemplo. Tú puedes poner los tickets a $5,000 pesos y se revienta eso ahí. Espérate. Ahora mismo, simultáneamente, en el país es como... Óyeme, en el país... ¡Tiene 9x! ¡Esto lo había pensado! Te voy a poner una cosa... Mira, en la liga campesina... Tiene razón en el ejemplo, pero espérate. Así no tampoco. Ok, pero espérate bien, espérate. En la liga campesina que se juega en el Cibao, que juegan ex-grandes ligas, muchos equipos tienen ex-grandes ligas en la liga campesina, van los familiares de ellos a verlos. No va nadie. Ahora mismo en el país tiene que haber como 30 torneos simultáneos, cobrando dinero, 200 y 300 pesos por entrada, y se revientan todas las canchas de baloncetos en este país. No, aquí, en la final de... La pelota es más tradicional que el balonceto, pero popular... ¿Sabes qué se me puso a pensar? En la final, Bameso-Mauricio, el año pasado, los tickets Corsair, ¿lo pusieron a cuánto? A $3,000 pesos. Y este año, ¿cómo estaban? Igual. Y se venden. Cuando la selección juega, la federación aprovecha el momento para poner los tickets Corsair. Truquean muchísimo con la boleta. Muy caros. Truquean y dicen efectivo. La gente va. Sin factura. Hay un tema también. En un play caben 15.000. En el estadio Cibao. En un estadio de balonceto, por ejemplo, en la arena del Cibao, ¿cuánto caben? Sí, sí, sí. Para llenar la arena, caben 5, 6, 7 mil personas. La pelota, obviamente. Pero lo que sí parece es que se paga, el que sigue el basquetbol está tan, no sé si es por Fiebrú, pero paga más dinero por entrar. Ahora, ¿qué gente que paga Bleacher? Parco también a 3,000 pesos. Sí, pero ¿dónde está? No, y más, más. Pero... Águil Irizay, por ejemplo, en Santiago tuvo una boleta fácilmente de 8,000 o de 1,000 pesos. Ahí voy. La gente le gusta más el canque del deporte aquí. Eso sí. Eso es. Porque Marlon está diciendo, y puso un ejemplo bueno, no mencionó Parco, mencionó Bleacher. Porque el Bleacher en el Palacio es el segundo nivel, que cuesta 150 pesos, 200 pesos la entrada. Entonces Marlon está diciendo, aquí vino Alberto Pujol. Vacío. Hizo una gira como que, señor, estoy aquí, primer estadio, Cibao, y estaban vacíos. Sí. Pero es verdad. Entonces, ¿y dónde está el apoyo del dominicano? ¿Es al pelotero, a la figura, o al can? Parece que el pelotero es la minoría, y al can es la mayoría. Es que el que te pide boleta, tú le das una boleta del ISEI, y todo lo que dice que no. Pero Ricardo. Quiere la del ISEI Águila. Si a ti te gusta la pelota, tú lo vas a ver los dos. Tú mencionas que la pelota, la gente la sigue aquí por tradición. Por tradición. Porque, o sea, fuera de Águila y ISEI, tú no ves una multitud en un estadio aquí. Es muy raro que tú veas eso. A menos que no es una final, un séptimo juego, o sea, sí. Por ejemplo, una vez Alan Ivers, si no sé si se acuerdan, hace unos años, hago con Benírica por lo nuevo, una final, y que no te acuerdas. Yo me acuerdo con un rumor que hubo. Con por lo nuevo, y la cancha de eso, la reventada de gente, preguntando. Alan Ivers son 10 años retirados ya. O sea, que el baloncesto tiene ese tipo de gente, porque es más popular, es más como de barrio, no sé. La pelota abarca mucho, mucho de tratos sociales, que el baloncesto no llega. Pero yo creo que a nivel de popularidad, popularidad, no de tradición, creo que el baloncesto puede ser mucho más fuerte que la pelota. Ha sido Carlos Paniagua, Marlon Martínez, la mejor mutual que ha tenido el baloncesto dominicano en torneos locales. Paniagua, que aprovecho también para darle las gracias por unas declaraciones que dio en estos días, diciendo que yo fui el jugador, uno de los jugadores más difíciles que él defendió en su carrera. Y que lo diga Carlos, que es una persona con bastante aval para hacer un comentario a ese nivel, a mí me satisface mucho eso. Y me llena de emoción y de orgullo, porque Carlos era un caballero en todo el sentido de la palabra, dentro y fuera de la cancha. Y sí, hicimos una mutual muy buena. Ganamos muchos torneos juntos. Pero yo junto con Melvin, López también. ¿Qué torneo ganaron ustedes? Ganamos en San Francisco dos veces, ganamos en La Vega una vez, ganamos con Naco aquí. Y no recuerdo... No, esos cuatro torneos ganamos. Y los años de San México, ¿cuál era tu...? Contrapate. Joel, Amaury en un momento. ¿Cuánto ganó Joel contigo de los cinco? Ah, ¿para Joel? Sí. Y para ponértela paquiliar, Joel cojo, cojo. Y Joel tuvo que darte, de los 30 puntos que tú metías, Joel tuvo que darte asistencia. Joel fue uno de los mejores jugadores con los que yo... ¿Es el jugador más inteligente del que tú has jugado? Sí. Yo creo que sí. Joel era un tipo que no tenía presión, no lo haré la verdad. No sé, una sangre de sapo, como uno dice, sangre fría. Es un tipo inteligentísimo. Cuando tú necesitabas un canato, también lo metía. Una penetración, la silla. Un tiro de tres oportuno. Que ha sido, para mí, uno de los jugadores más oportunos en momentos apremiantes ha sido Joel. Y Joel ha sido un excelente compañero. No tengo ninguna queja con Kakuchi. ¿Puiste una mutual en el 2006 con Iván Almonte? Buenísima. Lo que pasa es que yo llegué ahí a la semifinal. Sí, que no jugaste regular. No tuviste en el torneo. Porque Iván fue el más valioso de la regular. Exactamente. Y fue el más valioso de la final. Exactamente. Y que mantiene una relación de amistad excelente. Iván repartió con Cotazo en esa serie. Sí, sí, fue muy duro. A uno que me hizo la morita, se lo comió. No, pero Iván estaba muy duro en ese momento. Iván tuvo un lapso de dos o tres años que era insoportable. Ese equipo de Naco tenía a Ricky Soliver, tenía a Luis Flores, tenía a Roger Washington, el presidente. Andy Williams. Andy Williams. Marlo Martínez. Mira, hablando de Andy Williams, Andy Williams ha sido un tipo que no ha sido tan palomado. No, subestimado. Hubo un monstruo, Andy. Hubo un monstruo, Andy. Yo recuerdo a Andy, para el Centro Barca del 2004, que era un trabuco en el que Marlon participó y fue madallista de oro. Cuidado si tiene la corregión de la forma. Le ganaron a Puerto Rico. A Arroyo le dieron uno. Pero ahí nadie dice. Sí, sí, sí. Pero también a nosotros no ha pasado. Le dieron FAO a Arroyo. Sí, sí, full. Claro que fue FAO. Y nos metimos a la cancha, el cuerpo técnico y todo, faltando como 20 décimas. Ni así. No, no. Juegazo de Otto Batroyo. Pero nos quejamos mucho de los árbitros. Sí, claro. Y dos tiros libres grandes. Jack. ¡Grande! El capitán del... Yo creo que ha sido lo mejor de dos tiros libres que yo he visto en mi vida y que yo ya me he disfrutado fueron los de Jack. Y de más alta presión. Y de más alta presión. Increíble. Ese fue tu torneo... De filión, un triple de filión de la esquina. También. Eso fue tu torneo con la camiseta dominicana que más tú recuerdas, con más... Sí, yo creo que sí. Pues más de menos porque fue aquí, porque desde el 77 no se ganaba un centro básquet. Más lo promedió 11 puntos en ese torneo. Sí, sí, me fue muy bien. Tú ves, Jack Michael estaba bien ahí porque Jack Michael era el líder de ese equipo. Jack Michael era el líder absoluto de ese equipo. Tenía el equipo bien emparejado, Jack Michael no lo veía... ¿Qué es lo que hacía Jack Michael bien? ¿Qué hacía bien emparejado? ¿Qué es lo que hacía bien Jack Michael como líder de grupo y capitán? Yo creo que reunificaba el equipo. El tipo tomaba una acción en la que también, que era de líder, por ejemplo. Y además con los momentos apremiantes, la cogía a la pelota y te hacía un lío también. Como te digo una cosa, te digo la otra. Vamos a ocultar la verdad también. O sea que esa función la hacía bien. La hacía excelentemente. El problema es que ya más que viene cuando empiezan a meter los NBA. Ah. Que empiezan a llegar esa gente. Soberduo. Chetumal. Que viene ESPN y en vez de jalarlo allá, jalan a Horford. Y ahí empiezan los jaloneros y la cosa, ¿entiendes? Ah. Sí, porque tú sabes que tú eres el rey y te llega este tipo. Y toda la prensa encima de él y toda la vaina. Y eso causa obviamente, no tanto en Jamaica, sino en cualquiera obviamente. Un recelo. Un recelo, sí. Una cosita. Sí, porque llega Francisco en el 3 a los Panamericanos. Pero Francisco ahí estaba en Louisville todavía. Ahí estaba en Louisville, sí. No, porque tiene una proyección, buena proyección allá. Claro, para ser NBA. Claro, claro. Porque Francisco después jugó el premundial del 5. Claro. Ya Francisco ya, y entonces en el 8 ya era NBA. En el 8 era NBA. Y ahí jugaron al y jugó Francisco. ¿Tú fuiste a Chetumal? No, a ese no fue. ¿Por qué tú no fuiste a Chetumal? Yo creo que estaba lesionado de un hombro. Pero tú sí fuiste al premundial de Puerto Rico en el 2009. Ay, qué lindo. El de Julio Toro. Julio Toro que dirigía por Imel. Dirigió por Imel las prácticas. Las prácticas. Sí, sí, sí. Un equipo que quizás ha sido... El problema del equipo debió ser... ¿Debieron de clasificar al mundial? Sí, hombre, debimos clasificar. ¿Qué pasó ahí? Ese equipo tenía a Charly Villanueva. No había química por ningún lado. A Horford. A Jack Michael. A Francisco. A Marlo. Luis Flores. Morvan. Luis Flores. Que fue la primera vez que Jamalco vino de la banca a una selección. ¿Y Jamalco era banco? Sí, Jamalco era banco. Junto conmigo. Junto con Sala. Ahí sentadito. El caballito fue Alejandro Sala. Sí, porque el quinteto era obviamente Horford, era el centro. Charly salía de cuatro. Francisco de tres. Morvan de uno. Y Luis de dos. Ese era el quinteto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eso trajo un problema? No, porque Jamalco no aguantaba un segundo en la banca. ¿Y qué pasó? No, se pegó con Julio en la grada, en el camerino. Y qué es lo que pasaba. Porque el equipo también no estaba funcionando con ese quinteto. Hay que ser... Porque hay que ser justo, bien. No lo puedes venir, ¿te entiendes? Yo creo que hoy a Michael como cuatro ahí. Y Charly de tres. Y Francisco de dos. Funcionaba mejor. Funcionaba mejor. Oye, por malo, un hombre justo, oye. No, por una cara. Además, Jamalco estaba en un gran momento. Sí, un gran momento. Un gran momento. ¿Y qué pasó en ese grupo? ¿Se llevaban bien? Bueno, nos llevábamos bien en el área personal. Pero no había química en la cancha. No había química. ¿Pero por egoísmo? ¿Porque poca práctica? No sé. No sé. Creo que poca práctica. Mucho ego había ahí. Porque imagínate, Charly, Horford, Luis Flores, que quería también esa figura en ese momento. Y a Michael en una banca, ¿sabes? Encarado. No había química. Ahí no había nada de química. ¿Y de ellos cuál era el que...? Tú no mencionaste a Francisco García entre... Sí, mi hermano. ...los de ego. O sea, Francisco no tenía eso. Francisco, yo creo que de los NBA que han jugado aquí ha sido la persona más humilde que yo he visto en el NBA. Mi hermano Francisco, siempre me comparaban con él. Sí. ¿A ti con qué? Con Francisco. ¿Jugando? ¿Francico dices? Sí. ¿Y bien jugaba, Ricardo? Yo era gran tirador. Repregúntame otra vez. Bien jugaba. Malo, pero jugaba. O sea, jugaba, jugaba. ¿Qué tú me preguntaste? Jugaba. Jugaba. Exacto, ya. Yo tengo el candado, tengo el físico, la forma, el hombro. O sea, tengo... ¿Cómo el hombro? Pero tú juegas bien. Tú juegas así de vez en cuando, ¿verdad? Tiro la pelota. La tira, te caen de vez en cuando. No, no la metas. Pero la tira. ¿Tú después que saliste del báquetbol más nunca, Malo? Más nunca. Yo tengo cinco años que no le pongo el mal en la pelota del báquetbol. ¿Cómo? Yo ni ligo, ni voy a ver juego de báquetbol, nada. Yo veo como que tú te divorciaste del báquetbol, Malo. Totalmente. Mira qué es lo que pasa, Ricardo. El baloncesto también, a pesar que me dio prácticamente todo lo que yo... Todo lo que yo soy de baloncesto, si tú sacas un resumen de mi vida. Pero también me trajo inestabilidad emocional, inestabilidad económica. El baloncesto me incitaba a tener problemas con gente, con los roces, la cosa. Entonces, el baloncesto deja de ser chulo cuando tú vas a moca y metes 30 y coges 15 rebotes y pierdes y el dueño te jala y le dices, eh, hay que ponerle porque... Entonces tú dices, mira, ¿cómo que hay que ponerle? ¿Cómo metes 30 y coges 15? Tú pierdes y te jalan, por ejemplo. Me puse moca, pero en cualquier sitio. Entonces ya el baloncesto no es tan chulo cuando tú lo juegas a ese nivel. Y en ese momento... Yo lo miro de esa forma. No, porque tú lo veo de otra óptica. El baloncesto va a mirar un trabajo. Yo miraba como un trabajo. Ya los últimos cinco años que jugué yo no disfrutaba el juego ya. Pero tú el baloncesto también lo sacaste de tu vida porque te traes recuerdos no agradables de un malo. No agradable. Que no quieres volver a tu mente. De hecho, cosas que yo hacía como jugador, y yo la pienso ahora, me avergüenzan incluso de lo que yo hacía. De lo que no me podía controlar, de mi temperamento en un momento. De que de repente le hice daño a una persona, a una niña. Eso fue en Santiago que me pasó. Yo tuve un problema en Santiago, no recuerdo qué fue. Y el papá, como los tres días, me dice, mamá, la mamá tiene una foto con la niña. La niña tiene como nueve años. Y la niña no quería tirar una foto conmigo. ¿Te había visto? Sí, como que no, 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 no. Y yo, y la chamajita no se tiró la foto. Y ahí fue que yo dije, mamá, yo tengo que bajarlo en torno a esto porque no puede ser. Porque a veces yo siento refuerzo del equipo. Si el tipo del otro equipo estaba metiendo, estaba el americano. Yo no mandaba de uno de banco. Yo mismo iba y resolvía con el tipo. Le daba su fuetazo. Sí, daba su fuetazo. Entonces, eso obviamente me trajo muchos problemas. Mucha gente, mucha gente, de hecho, me recuerda más por los problemas que por los que yo hice en la cancha. Que fueron muchas cosas positivas que yo hice en la cancha. Que yo creo que este tipo de entrevistas son buenas para eso. Porque si es verdad que Marlon tuvo una carrera donde tuvo roces con ciertos jugadores. Eso le pasa a todos los jugadores. Sí, sí, a todos. A uno más que otro. Sí. Dependiendo de lo que tú trasciendes y de tu temperamento. Exactamente. Pero Marlon fue casi 10 años selección nacional. Sí. Marlon reforzó en muchísimos países. Marlon en el Cibao fue un bastión. El mejor jugador alto que ha tenido en el Cibao. Sí, sí. Es la realidad. Sí. Ese 30 y 15 que tú hablas de Moca, Marlon. Y que el presidente del club te llama y te dice, oye, hay que ponerle. Sí. También ese 30 y 15 trae amistadas ficticias. Sí. Mujeres que te buscaban por fama. Sí, sí, sí. Y eso también, luego de la madurez, tú decías, porque no era de mí. Era del Marlon de la cancha, no del Marlon ser humano. Exactamente. Entonces, había mucha cosa, mucha inestabilidad en todos los sentidos. Y cuando tú de repente tenías una baja, tú veías que los panas se te iban de lo lado. Y tú veías, ay, ¿qué es esto? Era como una burbuja, como la mentira que tú vivías en el balonceto. Entonces, a mí como que se me quedó eso. Y yo no vuelto más nunca a ligar, ni a poner la mano a plaza que vos, ni... En otro día, Luis Aracena, que es como mi hermano, el presidente de Abasaca, José Luis Aracena, me invitó. Me dijo, Marlon, pero por favor, ven a un juego. Se me hincaba casi. Y yo fui una vez un día. Y fue grato, porque cuando tú te encuentras, mucha gente que no tiene mucho, no te veía, te ve, te entiendes, te da un abrazo, se recuerda de ti, te tiro una foto contigo. Y tú sabes que yo dejo una impronta como jugador de balonceto. Y yo voy a tener que empezar a... Por un tema también de físico, que necesito bajar un par de libras, volver a las canchas de nuevo, a ligar, a encontrarme con mis orígenes, porque yo en mi vida no he hecho otra cosa que a balonceto. Lo que fue parte esencial de tu vida. En mi vida, todo. Pero tú sí sacaste el baloncesto de tu vida por tranquilidad mental. Por tranquilidad mental, esa es la palabra. Exactamente. Es válido. Yo voy a dejar el podcast en un momento. Pero el podcast te trae intranquilidad mental. Sí, me trae intranquilidad. ¿Cómo va a ser? Sí, en un momento lo voy a hacer. Y la integralidad económica. No, no, no voy a ir por ahora. No, no voy a ir por ahora. Malon dice que en el 2009 ellos no se encontraban en cancha, perdimos un juego de Puerto Rico, y dice que no se practicó ese juego de Puerto Rico en el 2009. Hubo problema, sí, porque había un problema, no sé si era con la familia de Charlie, como que no la dejaron entrar a las prácticas. Y fue todo... Ese torneo fue un desastre para nosotros. Un torneo que iba con mucha expectativa, por las personas que involucraba. Y de verdad fue una decepción total, de principio a fin, ese torneo. Muy malo. Tú vas a seguir chimeando. Es que queda uno. Pero yo quisiera que lo hagamos con... No va a ser con ánimo de molestar, pero sí de que quisiera que se aclare la figura de Marlon. Conociendo y escuchando a Marlon tanto tiempo, Marlon ha sido indicado como un tipo que pelea, que tiene lo otro, que respetó un momento. Al combinado dominicano. Sí. Que tuvo malas acciones. Pero yo creo que en cualquier momento que gente como yo, gente que quizás no sabe, escuche. Sí. En el 2002, vamos a un centrovaque. Sí. Y después del centrovaque, a ti te suspende por un año de la selección nacional dominicana. ¿Qué fue lo que pasó en ese centrovaque que fue Culiacán? Culiacán. 2004 fue aquí. Sí. 2002, Culiacán. ¿Qué sucedió? Nosotros llegamos en el equipo, el dirigente de Héctor Baez, y desde aquí esto va a tener una manera muy pedante de tratar a los jugadores. Siempre con palabras oeses, con ataques, con cosas improperios que es irrepetible aquí en cámara. Y lo hacía muy seguido, de una forma muy agresiva, siempre muy agresivo. Y como tú sabrás, por lo que venimos hablando de la mente, yo soy del tipo de persona que tú no me puedes, falta el respeto. Porque si me falta el respeto en ese mismo instante, ya yo te pierdo el respeto a ti, independientemente de quien tú seas. Al igual que si la persona que cuide vehículo de abajo me muestra el respeto, yo lo respeto también. Yo tengo esa temática. Y Héctor, lo primero fue que no me usó allá, nunca me metió. Y yo no tenía problema con eso, porque él tenía la opción de meterme o no. Pero se amó un inconveniente, y ya después que Puerto Rico no ganó, en la madalla de oro, nos lo ganamos plata ese año. Y Puerto Rico nos dio una pela, me acuerdo yo, como de 20 puntos nosotros. Así que Puerto Rico tenía Piculín. Piculín, América, El Casiano. El último tramo de ese grupo. Sí, sí, el último tramo de ese grupo duro de Puerto Rico. Y nos dan una pela a nosotros. Entonces llegamos al hotel, y Héctor Valls me dice delante de unas personas que andaban conmigo ahí, me boció unos improperios, incluyendo palabras irrepetibles, oeses totalmente. Y yo ahí ya no aguanté más. Yo venía con la frustración de que él no me usó. Perdió. Perdió. Y este hombre viene en la recesión del hotel, porque si me lo dice un ambiente de cancha, me lo dice en la cancha y también lo dejo pasar por alto, pero me lo dijo ya un ambiente fuera de la cancha. Y yo no, ahí no aguanté más. Entonces, ahí nos pegamos, se juntó el ascensor, yo me monté con el ascensor, nos manoteamos, y ya tú sabes. Entonces aquí, cuando llegamos ya aquí a Dominicana, decidió la federación suspenderme por un año. Y esa suspensión, imagino que, bueno, tú cumpliste aquí en el país, aunque pudiste seguir jugando en otro lado. Sí. Pero la gente alrededor de la selección sabía de que era un estilo que bien pudo haber sido provocado, que te provocaron, que tú relacionaste como un hombre. Sí, pero lo que pasa es que en ese momento era un tipo que le propuso de la selección, el tipo que tenía comunicación con los dominicanos. La cosa, obviamente, yo era el huevo obvio en esa pelea. Esto va contra Malo Martínez, esto venía surgiendo como el entrenador que vino con conocimiento y ese tipo de cosas. Y, obviamente, yo salí perdiendo. Que yo le agradezco muchísimo a Boyón. Mira esto. Después de eso, ahí me suspenden. En el 2003, yo no juego con el dominicanos. Y en el 2004, Boyón me da la confianza. Y me pone como quinteto del equipo de centro de abajo aquí, Boyón. Que Boyón ha sido una persona fundamental, por lo menos en el desarrollo mío, como en la selección. Es un tipo que me dio la confianza, porque Boyón no es papelero. Boyón es el que le resuelve, él lo pone en cancha. ¿Entiendes? Entonces, Boyón tiene esa temática. Y gracias a Dios fui un agraciado de esa forma de Boyón. Y tanto a Boyón como a Melvin López, yo le agradezco muchísimo en todo lo que pasó en mi carrera. O sea, que el mundo del balonceto no te dio la espalda, sino que el mundo estaba como consciente de que esa acción y los jugadores que te dijeron, o sea, de los que estaban ahí. No, porque todo el mundo le tenía miedo a El Tobás. El Tobás implementaba un miedo terrible en los jugadores. Terrible. Tú lo puedes entrevistar a cada uno de ellos y preguntarle por El Tobás. Y El Tobás era un tipo, bueno, el único jugador que se benefició mucho de El Tobás es Otto Van Trooy. Él le gustaba mucho el estilo de Otto. O sea, tenían una buena relación por lo que yo veía. Pero El Tobás era un tipo difícil, difícil, difícil. O sea, imagínate, se topa con una persona como yo y entonces se embró mamá la cosa, ¿te entiendes? Eso fue lo que pasó. Tú cargaste mucho tiempo con eso. Sí, mucho, mucho tiempo. El Tobás, yo más nunca, no me íbamos a hablar después de eso, jamás en la vida. No subsanaron nada. No, no, nunca, nunca en la vida. Después él falleció, tú sabes. Para el cáncer. Yo nunca he podido subsanar eso con El Tobás en vida, nunca. Que también merece estar en el pabellón de la fama del deporte. Sí, yo creo que sí. Como jugador, como dirigente, como propulsor. Como propulsor. Es la realidad. Baloncesto, yéndonos para atrás, porque nosotros hemos hablado 40 minutos con Marlon de puro baloncesto. Pero Marlon tiene unos inicios de vida. Sí. Y hay mucha gente que ve el éxito de Marlon, el campeonato de San México, el campeonato en Moca, el campeonato en La Vega, aquí en el Naco. Sí. Tú tuviste la desdicha de perder a tu padre muy joven. Sí, yo tenía 10 años. Y me dieron la información de que tú tuviste que hacerte responsable de tu familia con 15 años. Sí, así mismo. Y que mantenías a tu familia. Sí, eso es. Haciendo quemarlo. Yo era maletero en el aeropuerto. Que fue una bendición. De hecho, yo no quería dejar ese maletero para jugar para que vos. Yo me sentía a gusto ahí. Porque a mí me iba muy bien a mí ahí. Yo con esa edad empecé a ganar mucho dinero en el aeropuerto. Mucho dinero. Que yo era maletero en el aeropuerto de Puerto Plata. Y las propinas eran muy buenas. Cuando deciste que yo un día te podía hacer 300 o 400 dólares. ¿Cómo? De propina. Me acuerdo que estaba a 12.50 dólares en ese tiempo. Ah, pues tú eras rico, mano. No, rico. Yo era rico. Yo tenía un motor de té nuevo. Yo iba a la escuela. Cuando los compañeros me iban con tres pesos para comprarse un chulito y un yunyun. Yo iba con 200, 300 pesos. Con la recuadra, ya tú sabes. Pero me iba bien. Si tuve la dicha de que yo pude proveer a mi familia desde muy corta edad. ¿Y tú generabas ese dinero? ¿Se lo llamabas a tu mamá? La mayoría, sí. La mayoría de veces, sí. Bueno, obviamente, yo vivía en mi casa y el dinero que yo generaba no permitía que faltara obviamente nada de lo que yo generaba ahí en la casa. Pero con 15 años. Sí. Ahí dio el salto entonces al baloncesto. Porque yo nunca fui bueno en el baloncesto. Es otra cosa. Yo dije que es categoría menor y que más lo mató. Y que es propeto. Ni vaca, propeto, nada de eso. Yo no tenía proyección cero en el baloncesto. Yo no soy tampoco del tipo de jugador que vivía y que metía en una cancha toda hora, y que practicando. No, nada de eso. No sé, esto fue como un trabajo. Como que tú digas. Todo muy bien, ¿y? Exactamente. Un trabajo. Hay una aplicación allí en una cancha. ¿Y tú no te sentías talentoso, Pablo? No, nunca me sentí. ¿Y natural? No creo que lo haya sido tampoco. ¿Era natural? Era natural. Yo creo que la gente me critica mucho el carácter. Ricardo, bien. Pero ese carácter también fue que muchas veces me dijo, mira, malo, una cosita aquí, ven. Y yo decía, bueno, acá lo he conocido. Yo nunca he salido de baloncesto sin arete, sin trenza, sin nada. Es que tuve un carácter muy fuerte. Pero fue ese carácter también que me ayudó a no caer en cosas, en otras cosas. Tú ves, y hoy podemos estar hablando aquí chévere, bien, de mi vida, sin yo tener episodios oscuros detrás de mi vida. O sea, lo tuyo era, fuera el baloncesto, un traguito, una mitad, una chica, o sea, normal. Varias chicas. Sí, pero deja eso, malo, ya. Ese carácter tú lo forjaste por, por, ese carácter forjado fue provocado por madurar. Sí, exactamente, a destiempo. A destiempo y por la pérdida de tu papá. Sí, sí. Esos son temas reactivos que salen en la vida. Sí, yo creo que también eso está en mí, eso está en mí, eso está en mí, yo soy así. Ese es tu ADN. Ese es mi ADN, yo como te dije ahorita, lo de esto es que tú no me puedes taparte el respeto, yo tengo como esa cosa. Si tú vienes, ah, porque los Bacabolitas todos tenían trenza en un momento, yo no, yo me sé, así mismo como yo estoy. ¿Todo el tiempo tú has sido un tipo muy sobrio? Sí, yo digo, porque tú tienes trenza, yo no tengo que tener trenza, porque tú pones un arete, digo, en la bacanería, un tatuaje, nada de eso, yo no tengo tatuaje, ni arete, ni trenza, nunca me hice eso. Porque mi personalidad también me permitía yo tomar decisiones correctas también. Sí, cuando Bacabolitas te veía tu traguito, ¿verdad? No, no, full. Había rumba. Full. Sí, porque normalmente los dueños de equipo no me engañaban a mí. No, casi nunca me engañaban. Es verdad que tú jugabas poco en la capital porque te dejaban de pagar. Sí, es lo que yo pasé aquí en la capital. ¿Qué pasaste en la capital, Marlon? Con Villaduarte, con Calero. Sí, que jugaste en el 99 con Calero, ¿verdad? Yo pasé en un edificio en mi casa, cuando estaba chamaquito, pero el hambre que yo pasé aquí con Calero, el hambre. Viejo, que la dieta nunca llegaba, que no había un problema, que no había pasajes, que la guagua no llegó, que práctica. Ahí me practicaba a las tres de la tarde sin haber comido. ¿Y tú no tenías para comer ahí? Nada de eso, nada, cero. Yo pasé la mil y una. Por eso no me gustaba jugar en la capital. Yo odiaba venir a la capital a jugar. Por eso. Porque yo me acostumbré en el Cibao. Ustedes saben, el Cibao es como que el trato, la gente es más chévere. No, ya hay comida donde sea. La comida, la comida, la chécha. Entonces yo en mi Cibao me sentía como un rey en el Cibao. Yo era un rey ahí. Con las manos lo apodaron el rey toda la vida. Y ahí yo iba a los sitios y yo era el tron, tron, tron. Yo me sentí un rey. Cuando tú venías aquí como que te decían, ven acá, tú no eres esto. Bájate de ahí campesino, ven acá, echa para acá. El campesino. Porque eso es otro motete que uno tiene aquí, de campesino. Pero que eso no puede, eso no tiene que ser un término peyorativo. Porque el campesino es una persona de trabajo. Todo depende de la forma que te lo digan también, Ricardo. No, yo te digo, aquí lo usan. Aquí no, en todos los sitios del mundo. Porque eso pasa en todos los sitios del mundo. Eso del campo, eso de además. Pasa, pasa en Argentina. Y pasa, sí pasa. Dicen interior, se llama bonito interior. Bueno, no usan el término. Del interior, ¿verdad? Pero tienen la forma para ser de sentir mal. Sí, sí. Bueno, aquí te decían campesinos. Claro, sí, yo también. Eso era un motete que uno tenía. El que tuvo la culpa de eso, de cáncer en paz, fue Bombo. Que Bombo era más campesino de la cuenta. Bombo era como un súper campesino. Entonces como que a nosotros se nos quedó eso ya ahí. Arrastraron eso. Más de cáncer, Bombo, que lo quiero, lo quiero. Bombo de Santagero. Lo quise muchísimo, Bombo, sí. Para Marlon Martínez, ¿mejor poingar con el cual jugó o enfrentó? Dominicano. Bueno, con el mejor que yo jugué fue con Joel. Pero el que mejor enfrenté fue Richard Ortega. Oh. Richard. Caballo. Richard era un monstruo ese tipo. Ese tipo era... Hoy dirigente de los hosts. Richard era un tipo complicado, complicado como uno. Complicado, viejo. Inteligentísimo. No te puedo decir a qué nivel. Richard era un tipo muy complicado. Churingar. Que yo jugué. Jugaste y enfrentaste. Con el pollito, obviamente. Mejor Churinga que yo jugué fue con el pollito. Obviamente. Y uno que haya enfrentado así, Kikima puede ser. Kikima era un problema. Kikima lo mencionan siempre. Kikima era un problema. ¿Tú crees que debió ser selección en algún momento? Sí, el problema de Kikima y eso de la selección es que Kikima no se adaptaba a jugar a la selección. Porque él era el uno contra uno. Kikima era el uno contra uno. Y no, eso no funcionaba en la selección. Sí, pero que había jugador uno contra uno que lo hacía en selección. Con él hubo otra cosa. Pero, 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 se adaptaban cuando llegaban ahí. Él no. Se adaptaba. Por ejemplo, el caso de Otto. Otto era así. Pero cuando Otto llegaba a la selección, como que se adaptaba. Ese asistema. Entonces, Kikima tenía un estilo muy propio, muy de él, muy él. Entonces, se le complicaba así en la selección. Aparte que Kikima llegó en un momento bien complicado para su posición en la selección. Un tres, pequeño delantero que enfrentaste. No, bro, ya eso no le lo digas. Filión, pues mucho. Filión, Filión, claro. El mejor tres con que yo jugué y que el mejor tres que yo enfrenté. No, porque yo no jugué con Francisco aquí. Bueno, en la selección. En la selección. Pero en el patio. Pero en el patio. En el patio va a morir Filión. Filión. Por mucho. Ok, mejor cuatro. Yo me quedo con Paniagua. Con Paniagua. Con Paniagua. Que yo soy un tipo ganador. A mí me gusta ganar. A mí me gusta ganar a Bian. Todo lo que no está unido a ganar. Yo lo descarto totalmente. ¿Y por qué tú haces inciso ahí de que te gusta ganar? No me gusta ganar. Entonces, Carlos Paniagua era un tipo ganador. Yo creo que lo pensé que lo ha ponido a uno de cinco. ¿El cinco quién? Yo, obviamente. Yo, obviamente. Yo, yo, yo. Sin duda yo. Pero el capitán no te saliste. No, porque yo, aparte de que yo nunca jugué. Yo jugué con Jamaica una o dos veces, me parece. En mi vida. ¿No lo enfrentaste? Lo enfrentaste. Un contrincante difícil. ¿Y se quedaba chica? Sí, no se quedaba muy chica. ¿Pero te quedaba con Paniagua? Sí, me quedaría con Paniagua. Ay, mi madre. Bueno. Como compañero de Paniagua. Contrincante, yo creo que uno de los cuatro que yo me fui. Obviamente fue Jamaica. Y Jamaica es un monstruo, viejo. ¿Y Jamaica es un monstruo, viejo? ¿Y Jamaica es un monstruo, viejo. ¿Y Jamaica es un monstruo? Ok. ¿Y cinco tú? Y cinco yo. Ahí sí no hay duda de eso. ¿Y después de ti? No sé. Que venga, pero yo era 2000, 2010, no había negocio conmigo. ¿En este país? En este país no había negocio conmigo. ¿Tú hiciste dinero de los 11 de tomarme? No, dinero así de... Nada, normal. Para vivir una vida digna, sí. Por ejemplo, yo estoy montado desde el 2000. Un carrito, bien. Que uno se compra para de trapo. Me he permitido viajar, conocer muchos países también. Pero en la época que tú jugabas, en algún momento, tú debiste de ser, me imagino yo, en Santiago, o el mejor pagado, uno de los mejores pagados. Sí, yo era el mejor pagado en esa área, decimos. Pero lo que pasa es que me imagino que en ese momento entraban 20 pesos y salían 20 pesos. Sí, salían 25 a veces. Bebía el juego siguiendo. Ya lo sabes. No era complicado, no era cero educación. Ojalá que los muchachos... Muchos guaremates, guaremates. Sí, muchos guaremates, que no están, obviamente, ni la seña allá ahora. El baloncesto dominicano trae muchos guaremates. Sí, muchos, muchos. Yo creo que la pelota también. Y cuidado si la pelota trae guaremates a otro nivel. Claro, porque mientras más fama y más dinero hoy, los guaremates suben de nivel. Vamos a explicarle a gente que quizás no está bien. Ahora mismo en Venezuela, en México, Puerto Rico, gente que está ahí siempre, que nos escriben para más. ¿Qué es un guaremate? Son acompañadores de atletas. O artistas. Profesionales o artistas. De gente famosa. Acompañadoras. ¿Tú tienes guaremates? ¿No? Yo no tengo. No, porque no tienes cuarta. Tú debes tener tu guaremate. Tú debes tener tu guaremate bien. No, no, tengo, no tengo. ¿Uno se acompaña de eso? No. No, ese no es el estilo. Tú tienes rica, el guaremate. Oye, yo no creo que haya un periodista que tenga... Que tenga los mismos amigos de la vida. Sí, no, para nada. Sí, sí, tú mantienes... Toda la vida. No, de verdad. Sí, sí, sí. Qué chulo. Pero si lo trae el baloncesto... Sí, lo trae, obviamente, sí. Digo, hay cronistas, hay gente de la falándula que tiene guaremate. Sí. Ay, ay. Lo que pasa es que esa gente se alimentan de eso y eso le llena el ego. Pero el que tiene la cabeza mueblada, no necesita eso. No necesita eso, es verdad. Sí. Esa es mi teoría. Pero hay un detalle que va a moble a lo mismo que tú dijiste ahorita. Ajá. De el ingreso, la fama... O sea, la fama que tú alcanzas con el baloncesto no va acorde con el dinero que tú ganas. Sí, es la realidad. Eso es así. De hecho, es tan así que después que tú dejas de jugar como baloncesto, tienes que salir de país. Eso es verdad. Tienes que arrancar por ahí. No te puedo quedar aquí. O sea, sé sincero. Ajá. Marlon Martínez, ¿se cree un miembro del Pabellón de la Fama en el deporte dominicano? Si tú... Ya por lo que hay dentro del Pabellón de la Fama, yo creo que tengo alguna posibilidad. Por lo que ya hay. Yo creo que sí. Por lo que yo hice y lo que hay, yo creo que sí. Ahora bien, el Pabellón de la Fama tiene una logística un poco rara, confusa. O sea, de repente, Tepo Tapia, lo ingresaron en estos días, después de... Y hace 25 años que se retiró. Se retiró. Porque siempre fue Salón de la Fama. Si se lo mereces, tú lo mereces en el momento que tú dejas de jugar. Porque tú no metiste dos puntos más. Exactamente. Tú no metiste dos puntos más. Entonces, porque 25 años. Pero son cosas de ellos. Yo no... Yo soy Salón de la Fama de Puerto Plata. Mientras tanto... Ah, ¿sí te exaltaron? Sí, me exaltaron allá. Ah, entonces yo con eso estoy tranquilo ahí. Si ellos entienden y revisan mi hoja de vida, obviamente como atleta, yo creo que los números sí están ahí. Yo también los creo. Yo lo que no voy a estar goloceando es eso. Mendigándolo. Mendigándolo jamás en la vida. Me gustaría. Es un honor. Es una distinción. Pertenece a ese grupo. Pero si ellos entienden que no, yo también lo voy a aceptar. Como tú ves la... ¿Tú no ves baloncesto? Por lo menos por televisión. Muy poco, muy poco. ¿NBA? Sí, NBA la veo después en los play-offs. Pero así es que ponemos un jugador de... ¿Y en el patio? Por ejemplo, en el torneo de distrital lo seguí. ¿Lo viste a Luis Val Ferreira, por ejemplo? Sí, sí, sí. Un jugador que es parecido a ti en la posición. Sí. Tipo que juega en esa posición. ¿Qué difícil que lo demos? ¿Tú te enfrentas a su papá? Sí, muy duro el Bucky. Muy duro Luis Nelson Ferreira. Muy duro. Y una persona muy humilde. ¿Qué te parece el hijo como jugador? Él me parece bien. Tiene algunas condiciones. Obviamente va a mejorar con el tiempo. Un muchacho joven. Tiene que mejorar. Está muy joven, pero sí tiene unas condiciones tremendas. Tiene una habilidad para coger rebote, para encestar el ganato. Luego que también se va... Puede poner la pelota en el piso en cierto momento. Pero ahora mismo, los jugadores que más me gustan, los dos jugadores que más me gustan de la nueva era, sí, son Juan Miguel Azuero y Juan Guerrero. Y Ñoño. Y Ñoño. Que no entiendo ese apodo de Ñoño. Él no lo hizo el cuento. ¿No lo hizo? Yo no he entendido eso nunca de Ñoño. Como que no me da Ñoño. Saco de palo. Sí, entonces eso de Ñoño como que no me da. Parece que era cuando era chiquito. Sí, muy chiquito. No sé si era Godito, muy chiquito. Pero eso de Ñoño como que no le va. Ya sé el Pérez. ¿Tú lo viste tú, Juan? Sí. ¿Qué te parece? Bien, un tipo explosivo. Pero no sé, no me da la impresión como un tipo que tú le vas a dar la confianza. Dar una pelota, un momento apremiante. No sé, que lo veo como muy rápido. Obviamente tiene su condición y ojalá con el tiempo pueda madurar un poquito ese estilo que él tiene. Pero hasta ahora, lo que yo he visto de Juan Miguel y Juan Guerrero, me impresiona mucho. Te vi en alguna entrevista, no sé si fue en la de Satosky, hablar maravillas de Jan Montero. Sí, me gusta mucho Jan Montero. Increíble ese muchacho. Y más que tú, como yo estuve en España, yo veo lo que Sánchez está haciendo con esa edad en la ACB. Es una cosa impresionante. Lo que Sánchez está haciendo en la ACB es algo impresionante. Que si tú no lo ves jugando, tú no le das crédito a eso. Es una cosa increíble. Con esa edad, esa madurez que tiene dentro de la cancha. Es una liga tan exigente. ¿Tú crees que en algún momento la selección nacional va a depender de él? Pero ya, yo creo que ya, Ricardo, como que va a depender de él. No, porque como ahí estaba Tascal este año. No, 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 ya eso de Luis Feli y de él, ya. Ya, ya la selección es de ellos. ¿Dandrecito y él? Sí, no, no. Dandrecito, Feli y él, ya. Ya, desde ya. Óyeme, Marlon, te queremos agradecer. Hemos tenido casi una hora de conversación. Oye, Marlon, hay que sugerirle que estudie comunicación y se ponga, porque tiene facilidad. Tiene muchísima facilidad para albanar ideas y tiene curiosidad de preguntar también, me di cuenta. Sí, sí, sí. No, y yo también lo felicito a ustedes, muchachos. Yo soy un fiel seguidor, como les dije al principio, del podcast y chulísimo. A mí es un honor, es un placer estar aquí. Por eso hice el esfuerzo de venir hasta aquí, de estar a tiempo. Porque tenía deseo de venir y de conversar con ustedes y dejar unos puntos claros, ya que esto tiene una difusión heavy. Y yo espero que también la gente también se aclare. ¿Hay alguna otra cosa que tú quieras aclarar? No, 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 tranquilo, ya, ya. ¿Algún otro pladito? No, 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 no. Papá en el baloso, esto es Miguel Balaguer. Sí, Miguel Balaguer. Qué bueno que me lo acordaste. Miguel es una persona que le mando muchos saludos a él, a su esposa, a Hilda. Saludos a don Miguel Balaguer. Don Miguel Balaguer, que tenemos, mantenemos una relación de padre-hijo prácticamente. Y es una persona que me ha dado todo su cariño, su apoyo y su respeto, sobre todo. Marlon es popio ahora. Y el club de tus amores, ¿cuál es? Está entre Batei 3 y Sameji. Sí, Sameji. Batei 3 fue el club que te vio nacer en Puerto Plata. Y luego el que te solidificó. Sí, Sameji me dio un buen. Es popio y Marlon ahora. No, no. Míralo. Camisa de lino. Es popio. Está bien puesto. Está bien puesto Marlon, de verdad. Vamos a ver si hay un lío en Puerto Plata con Marlon. Pero no por Marlon. No. No, pero lo recuerdo porque yo estaba transmitiendo ese juego en Puerto Plata en el 2010. A Marlon, en el proceso del juego, se le rompe el número de la camiseta. Yo no sé si se va a acordar. Sí, contra Santiago era. Y le pusieron un tape en el número. Y Mika lo impugnó eso. Pues la regla FIBA decía que no se podía hacer eso. Literalmente, porque tú no puedes la uniformidad alterarla y ponerle tape. Y no apareció otra camiseta. El pollito me hizo un tollo ese día. ¿Qué hizo pollito? El pollito me hizo un tollo ese día. ¿Qué hizo pollito? Resulta cuando me ponen la cosa y el juego está pegado. Y no, que no puedo jugar con la camiseta así, con el número así. Y el pollito matándose. No, no, tiene que jugar. Y me dieron a jugar. Y le sacamos como 15 a Santiago. Y después pudieron llamar de nuevo. Y no, porque no puedo jugar, ¿qué sé yo qué? Y viene el pollito y me dice, Mano, mira, ¿para qué es lo que termine bien en sala ahora? Y yo, ajá, porque estamos de 15 ahora. Entonces ahorita tú estabas matándote cuando yo estaba pegado. Y ahorita de 15 me dice, qué barbaridad. No, y tuve que salir, tuve que salir, pero ganamos. Sí, yo recuerdo después de ahí salvo un lío en la liga y nos llamaron a nosotros por una reunión. Ahí me pegué yo con un amigo tuyo. Oye, me... Ahí empezó todo. Vamos a invitar a Marlon cuando tú juegues otra vez. Vamos a hacer un grupo, un equipo de baloncesto con los amigos. Vamos a salir a diferentes lugares. Vamos a ir a Puerto Plata. Los amigos de Marlon. No, los amigos de Aprendo el Juego, Aprendo el Podcast. Entonces Marlon es nuestro centro. No, claro. Tú a ver, vamos al momento aquí. Puede ser mi regreso a ver nuestro centro. Marlon es empresario. No se juntas con Bacchus. No, pero podemos... Chusma, chusma. Como decía, está sano. Tú sabes que quiero terminar esto. Mira, mándenme los logos de eso. Lo voy a mandar para de... Nosotros hacemos un uniforme así. Ah. Lo voy a mandar para de cocina bacana de eso. Ah, pues te voy a mandar el logo, Marlon. Sí, avisa, mándame el logo. Te voy a tomar la palabra. Mándame un PDF con el logo y te voy a mandarle una cosita. Marlon es el... ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo se llama? Mark Scropp. Mark Scropp. Scropp. Marlon es el... Con H. M-H-A. Puso en un momento una frase en Twitter que se hizo muy popular y es bien usada mucho. ¿Cómo dice la frase, Marlon? Dice Rowling y Rolando Fermín que el gran filósofo de Puerto Plata, Marlon Martínez, dice que por Twitter todo el mundo es guapo. Y es verdad. Eso es verdad. Después Mike Tarson me dio la razón. Mike Tarson dijo que... Pero tú no le dijiste esa frase al colega de nosotros. Fue al pueblo que se te viró. Se me viró, sí. ¿Verdad? Ven, te esperamos aquí. Sí, sí. Esa fue una situación bien complicada. Sí, yo la recuerdo como hoy, hombre. No tienes razón. Sí, claro. Y tú dices una explicación de eso, que es verdad, que el que te dice por ahí todo, después te dice que se quiere tirar una foto contigo. Sí, sí, sí. Y te da la mano. Sí, sí, sí. Normal. Sí, porque Twitter le es un desahogo. Tyson dijo algo igual. Tyson dijo como que las redes le permiten a cualquiera faltar respeto sin recibir un tallazo para atrás. De verdad. Y eso es así. En tu casa, en una mecedora. Hay que convivir con eso ya. Hay que convivir. Tú eres muy de redes, Marlon. No, no tanto. Después de esa frase, ya. Yo quedé plasmado con esa frase en Twitter. Oye, una frase histórica. Una frase histórica. Marlon Martínez, señores. Un placer. Una conversación muy amena. Leyenda del baloncesto dominicano. Próximo miembro del pabellón de la fama, el deporte dominicano. Vamos a seguir empujando eso. Él y Joel, los dos. Le hay que empujarlo. A usted le hace más cora a Joel que a mí, con eso. No, no, no. No me gusta. No me gusta. Pues Joel es de aquí. No, esto no tiene que ver. Y Joel es más cercano. Sí, no, no, pero él hay que empujarlo. Hay que empujarlo. No, pero de ahora en adelante, ya. Ya, está en el listado. Ya, con Joel, con Joel, con Joel. No, no, no. Eso va, eso va. ¿Qué es? Tú va a ver. Que vaya de ahí, Joel. Esto fue todo en Abriendo el Podcast.